muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de overwatch hoy vamos a jugar con la skin del del evento archivo pero la primera vale la primera semanal que regalaron que fue corredor si terminábamos el evento y bueno pues lo hemos terminado en un evento fácil lo único que hay que hacer es conseguir yo los juegos en modo el modo antiguo en habana por ejemplo los juegos en modo difícil y cada cada evento que termino me dan ocho estrellas así que tengo que hacerlo cuatro veces el eventito y ya tengo el desafío semanal completo vale así que bueno espero que os guste el vídeo quizás no son los mejores mapas por lo menos el primero creo que no va a ser el primer mapa o el mejor mapa para jugar con lucio vale ya que lucio ahora mismo pues tiene que tener una composición adecuada o tiene que tener alguna zona para poder bupear o echar la gente fuera pero bueno lo ideal es traeros la partidilla os voy a dejar aquí arriba el evento o el vídeo en el cual hago la apertura de las 25 cajas del evento archivo que si no llegamos a los likes que digo en el vídeo pues no vamos a tener más apertura hasta overwatch 2 y viendo lo que ha ocurrido con jeff kaplan que se ha ido ya de blizzard y que no hay noticias en principio de overwatch nos podemos ir tranquilamente al 2023 sin abrir caja en el canal así que os lo dejaré por aquí arriba para que podáis ir a ese vídeo y darle like si os gusta y nada no espero que os guste este vídeo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos gente y adiós bueno pues vamos a probar desde la primera semana en lucio ya os digo yo que aquí lucio en defensa va como el culo vale es decir lo cojo simplemente porque estoy grabando el vídeo pero aquí un lucio sobre todo en defensa no vale es decir en ataque quizás porque el lucio hay que jugarlo con una composición tal y cual inserto en mapa aquí defensa como el culo vale no lo juguéis nunca tío no lo juguéis yo lo voy a jugar porque lo voy a jugar porque lo voy a jugar yo vamos a meter un poquito de fin me muero está adentro no hay un bastión está uno ve en defensa en ataque quizás sí en defensa defensa es muy jodido tío es muy jodido porque porque es para movimiento rápido para dar velocidad vale en este caso no se oye lucio lucio arriba a uno matamos a ese lucio hoy o qué no lo matan madre mía no lo matan bro ahí he salvado a uno pero bueno hemos cogido a un dps que es lo de menos realmente tengo que hacer un poquito de presión tío tengo que hacer un poquito de presión tenemos gente tenemos gente arriba atrás top behind no 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 que ha festado vale buenísima como empujado a la ana como empujado a la ana para que se comiera al final la ulti de diva pero aquí ya os digo no juguéis es que el equipo equipo contrario vale buenísima tío no tío no tío quitaros de ahí loco buenísima eh el equipo es el equipo es el equipo en sí lucio no apura complicado eh voy a tirarla ya porque no me estoy fiando de los que están ahí dentro no oh shit vale estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien vale gg uff ya os digo gente vamos a poner el segundo mapa vale pero ya os digo que en este mapa no se juega defensa lucio nunca es muy difícil lucio hoy en día o en este momento es para empujar para dar velocidad es decir en ataque si en defensa yo no lo jugaría vale fuera parte de que nos haya salido bien pero no en defensa no vamos a la siguiente bueno vamos a vamos a la partidita de eh porque te paras ya loco vamos a la partidita de del lucio de la primera semana vale que la skin está bastante molona yo creo que puede que haga referencia a la reina esta de Junkertown vámonos al lío vamos a ver si nos damos prisa tenemos entre medio atrás me muero me voy a morir tío estoy aquí jugando super tráiler me puedo curar más eh tío ya ya estoy overextendiendo vale esto no se hace está uno vale eso no se hace lo que yo he hecho vale eso se llama overextender what the fuck tíralo te vas a morir tío debería haberle no el equipo imposible nada regrupamos 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 que la estoy liando totalmente winnable vale vale ya tengo ulti cápsed animal what the fuck vale tienes gente ahí hay que pusear tío ese enano para mi ha sobrado pero vale lo he recuperado tío y estaba esperando reinar tío no tío ese hot no tío estaba un muertísimo estaba un muertísimo estaba un muertísimo loco regrupamos y listo estamos rotando entero porque vamos a rotar entero me van a reventar estamos aquí mal tenemos a uno a ver si le mata literalmente a uno bro vale tiramos la ultima para nada no hemos jugado mal pero tampoco hemos jugado muy bien no me siento muy orgulloso de la partida esta que hemos hecho más o menos el equipo el Reinhard ha acompañado bien y bueno si acompaña el Reinhard al final al final vale al final de lo que se trata es si tú llevas un Lucio tienes que llevar un Reinhard para darle velocidad para que vaya con el martillo reventando a todo el mundo vale y más o menos pues bueno ha cargado la ulti bastante rápido yo relativamente también y aunque hayamos muerto dos veces yo creo que no lo hemos hecho nada mal así que nada vamos a por la siguiente vamos a darle aquí un poquito de speed vamos a tener cuidado que no vayan a tener una fara o algo por aquí no me gusta a mí ir pero bueno a mí como un Lucio como tal no me va a tirar van por el otro lado buh que va no puedo tío vamos por el otro lado hay que vamos a intentar coger el punto esa esa moira se cae aquí es que están haciendo tío que fallo tío que haces loco que has hecho que locura hay un hippie aquí detrás hay un hippie aquí detrás vamos a meter speed aquí vale ese yunkra ese yunkra no se muere pero no ha visto en tío de la ulti y la ulti también se combina con con el magrí let's sign the middle también se combina con me voy a caer que buena esa tío buenísima loco ya sabe que le iba a tirar ya sabe que le iba a tirar ya ni que coña vale para mí ha desperdiciado esa ulti pero bueno nada gg regroup winnable porque nos ha enganchado bro what let's go let's go let's go es el momento si entramos ¿Pero por qué no se está enganchando? Me va a tirar Me cago en su nación Estamos jugando mal, ¿eh? Ahora estamos jugando bastante mal, tío Mis DPS no están haciendo básicamente nada Esa orilla lo está haciendo muy bien Hay que entrar Vale, buenísimo Ahora pueden que tiren Ya esto tiene que ganarse Lucio, eh... Joca uno GG Este partido ha sido regulera, ¿eh? Pero al final tengo... No sé cómo tengo dos oros y dos platas Siendo Lucio Pero bueno Aquí la ayuda principal ha sido Reija, por supuesto Así que bueno, espero que os haya gustado la partida Nos vemos en los próximos vídeos, gente Ya sabéis Like, compartid y suscribiros para ayudar un poquito al canal A que suba ahí a hierro, gente Adiós 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 Adiós